MESI Messi lo vi inspirado, siempre es un muy buen jugador Puso todo, se nota las ganas que tiene, la calidad intacta Estamos para hacer lo que queramos con este equipo, la verdad Líder, servicio, o sea, con la pelota hasta el final con tal de darla y asegurarse el pase y que terminen gol Nos encantó, siempre es nuestro preferido Haga bien, haga mal, haga lo que sea, lo festejamos a morir Esto es lo que se llama una alta percha Si, si Alta percha, eh? O no Porque claramente tiene No, no sé, que tiene, que tiene Chau ¿Quién? So No